Innovar para mí es un intercambio de ideas, es un intercambio de experiencias y es un intercambio de sonrisas. Para formar, para generar conocimiento y habilidades dentro de nuestros niños. Dejar volar la imaginación haciendo uso de todas estas tecnologías, implementar soluciones, crear cosas nuevas, eso es Innovar para mí. Innovar para mí es crear algo diferente, desde una idea hasta un proyecto. Generar una solución a algún problema, aprovechando las nuevas tecnologías. Tener una idea y con esa idea ayudar a otros. Innovar para mí es como implementar algo, descubrir cosas nuevas. Crear una experiencia nueva. Hacer cosas mejores para el mundo. Cambiar las cosas como las conocemos a algo mucho mejor. La caza de animales es un gran problema, entonces tenemos una idea para evitar la mayoría de que se casen los animales. También hay niños en sus escuelas que tienen sobrepeso y una mala alimentación. Y lo que nosotros pensamos es que debe de haber equidad de género, que todos puedan hacer el trabajo que les guste en las actividades que quieran. Para mí Innovar es eficiencia. Innovar para mí es un conjunto de esfuerzos realizados a través de Google for Education, en el que buscamos entender qué es la innovación para mí, para ti, para cada uno de nosotros y así lograr un entendimiento mediante el cual podamos sumar esfuerzos en pos de mejorar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!